Hola, ¿qué tal? Saludos desde Bolivia. Durante esta semana pasada he estado en el altiplano viajando entre Perú y Bolivia. He podido tener un poco de tiempo para leer sus comentarios, sus preguntas del Internet, Facebook y YouTube. Y les agradezco por haber tomado el tiempo de escribir. He intentado leer cada uno con mucho cuidado. Y estoy, y pienso que sería lo correcto responder alguna de esas preguntas e interrogantes. Y estoy pidiendo la presencia de Dios y su sabiduría divina para poder hacerlo. He estado en proceso también de preparar una avioneta para el vuelo a Guyana. Y con tanto que hacer, igual creo que es importante producir este programa. Antes de iniciar esas aclaraciones, quiero mencionar que he pasado por momentos muy difíciles. He sido secuestrado en el pasado, he sido asaltado por pandillas, pegado, encarcelado. En todo momento Dios me ha dado su paz. He sentido su paz en cada momento que me da la seguridad que estoy haciendo la voluntad de Dios. Ocurre que con esta presentación que hice la semana pasada, también he tenido bastante miedo en presentarlo. Porque son temas solemnes, son temas importantes. Y al preparar esto, yo sé que miles y quizás más que miles van a estar dependiendo de esas palabras para aprender y para poder entender lo que Dios quiere para su vida también. Así que hemos pedido la presencia de Dios antes de iniciar para que las palabras sean para beneficio y ánimo para ustedes. Tenemos varias cosas importantes que queremos mencionar. Número uno, tiempos proféticos futuros. Era una de las cosas que ustedes preguntaron. Otra cosa era el juicio de los vivos. Un segundo tema, la ley dominical nacional, qué hacer con desacuerdos. Quiero compartir mi convicción que tengo y también mi compromiso con ustedes. Hablemos ahora de los tiempos proféticos. Número uno, era una preocupación para nuestros pioneros también entender bien cómo entender profecías. Y para los adventistas, casi nos hemos hecho alérgicos a que alguien hable de tiempos proféticos. Pero quiero mencionar algunas cosas. Ustedes me han comentado que la hermana White nos ha dicho, me han hecho recordar. No recordaría, yo sabía, pero digo, me han escrito, diciendo, tío David, la hermana White nos dice que ya no habrá más tiempos proféticos. Ya no habrá ningún periodo de tiempo que sea una prueba para el pueblo de Dios. Es verdad. Ella lo ha dicho. Pero al leer el contexto de cada vez que ella menciona eso, encontramos lo siguiente. Encontramos que eso se refiere a colocar fechas para la venida de Cristo. En cada caso, sin excepción, ella está amonestando que no coloquemos fechas y no coloquemos periodos de tiempo que puede prognosticar o dar una fecha para la venida de Cristo. Ella no está hablando, no está hablando de otras cosas, sino personas que dan la fecha para la venida de Cristo. En 1844, allí se acabó la última profecía y ellos estaban predicando la venida de Cristo, pero era el inicio de la purificación del santuario cuando Jesús inició su trabajo en el lugar santísimo. Miremos unas cositas como para comprobar lo que estoy diciendo. En Apocalipsis, vemos en Apocalipsis 8.1 que dice que hubo silencio en el cielo por un periodo de media hora. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la venida de Cristo. Y entonces, en la venida de Cristo, todo el cielo se vacía por el espacio de una semana. Entonces, la media hora lo reconocemos como tiempo profético. Eso es futuro, está en la Biblia y todos lo creemos. Entonces, si todos lo creemos, todos estamos de acuerdo, es un periodo profético, todavía futuro, y no vamos a decir que no hay un periodo profético, porque todos creemos que es un tiempo profético y que se va a cumplir. Hay un segundo lugar. En Apocalipsis 17.12, son 10 reyes que se le da poder para reinar con la bestia por una hora. Eso es tiempo profético. Son dos semanas. Y eso es futuro también. Así que dentro de la Biblia, en Apocalipsis, vemos ya dos periodos proféticos que se cumplen y serán cumplidos en el futuro en una forma simbólica y una forma profética. Ahora, hablemos de algo literal. Ahora, en Apocalipsis 20, versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, se habla de mil años en el cielo. Es un tiempo futuro, es un tiempo literal, es un periodo de tiempo definido, y estamos hablando de algo que todos creemos. Entonces, ahí hay tres ejemplos, solamente en Apocalipsis, que habla de periodos de tiempo. Estoy seguro que Dios tiene mucho que enseñarnos. En Daniel y Apocalipsis, la última generación va a entender mucho más. Yo estoy seguro que todavía nos falta mucho aprender y que la verdad presente para hoy, para nuestra última generación, tendremos una mejor comprensión que cualquier otra generación. Ahora, hablemos del juicio de los vivos. En el juicio de los vivos, la hermana White dijo, el Señor me ha mostrado que volvieran a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia, se manifestará todo tipo de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado por tambores, música y danza. Eventos de los últimos días, página 136. Justamente antes que se cierre el tiempo de prueba, de gracia. Empezando con el pueblo de Dios, porque siempre el juicio empieza con el pueblo de Dios. Entonces, eso ya se ve en la iglesia. Ya no estamos pensando, yo lo he visto en Australia, todo ese bullerío y todas esas danzas y toda esa música, todo ese rock, lo he visto en Estados Unidos y se ve también aquí en Sudamérica. Yo estoy seguro que en todos los lugares del mundo, hay lugares donde se puede ver y eso justamente ocurre antes que se cierre el tiempo de gracia. Estamos muy cerca. ¿Alguien puede poner fecha? No podemos poner fecha. ¿Pero podemos saber que está cerca? Sí, aún a las puertas. Ahora, la ley dominical está relacionada con el juicio de los vivos. El cierre del tiempo de gracia y para el pueblo de Dios también. Dice, 20 los últimos días, la hermana White, que una puerta se cierra, pero se mantiene, se cierra para los que no querían entrar, pero se mantiene abierto para los que no quisieron, los que nunca han escuchado. Ahora, como la ley dominical tiene que ver con el juicio de los vivos, hablemos de la ley dominical. Muchos han hablado diciendo, hasta que llegue la ley dominical, recién vamos a saber cuándo empieza el juicio de los vivos. Tiene razón, pero hay un problema. El problema es que nunca se va a hablar de una ley dominical. El diablo es demasiado astuto como para mencionar. Imagínese el presidente de Estados Unidos diciendo, ahora vamos a tener una ley dominical. Todos los aventistas se despiertan y todos van a querer prepararse, porque ya viene la ley dominical. El diablo nunca va a mencionar esa palabra, porque los aventistas, si se levantan, se despiertan, es justamente lo que él no quiere, porque él sabe que si duermen un poquito más, su destrucción es cierta. Entonces, lo que él va a hacer es lo siguiente, él va a disfrazar la ley dominical en otra forma. Y lo ha hecho. Hablemos exactamente de eso. La ley dominical está disfrazada con el nombre de la ley del medio ambiente. En junio 18 de 2015, el Papa escribió un enciclical que se llama Laudato Si. En junio de 2015. En julio, ni siquiera un mes después, ya estaba ingresado en el Congreso de Estados Unidos pidiendo acción. Un mes después, un poquito menos, se introdujo al Senado de Estados Unidos en preparación para septiembre, el 23 de septiembre, cuando el Papa iba a llegar. Ahora, algunos dicen, no, por favor, tío David, ¿la ley del medio ambiente se trata de una ley dominical? Les voy a contar una historia. Ayer yo llamé a mi amigo Don Frost y le verifiqué los datos. ¿Sabe por qué? Don Frost y un equipo de personas se fueron a Washington para recibir, estar allí cuando llega el Papa. Bueno, no fueron para recibir, fueron para protestar. Y pidieron un permiso para colocar una mesa. Y colocaron una mesa con, estaban regalando conflicto de los siglos. Y tenían una foto de una mujer con una corona de estrellas parada sobre la luna, vestida de blanco. Sabemos que es, en Apocalipsis, es el símbolo de la mujer, la esposa del cordero. Entonces, pero muchas personas católicas piensan que es la Virgen María, ¿no? Entonces, cuando ellos estaban ahí regalando, pasaron algunos sacerdotes que habían salido de un edificio del congreso allí. Y estaban pasando por ahí y vieron supuestamente la Virgen María y vinieron a preguntar. Y ahí vieron y dicen, he aquí aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, le preguntaron, ¿no es la Virgen María? No, no es la Virgen María. O sea, esta es la iglesia pura, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Y ellos dijeron, bueno, sí, así dice la Biblia. Miraron a los libros y se dieron cuenta que eran conflictos de los siglos. Entonces, dijeron, ah, sabemos quiénes son ustedes. Son de esa iglesia, ¿no? De aquella gente, sí, somos de la iglesia adventista. Entonces, ¿y quiénes son ustedes? Ah, nosotros pertenecemos a la, a la, a cómo puedo decir, al movimiento, no. Somos la primera guardia adelantera, la primera guardia sobre la ley del clima, el medio ambiente. O sea, el Vaticano nos mandó aquí para poder preparar al congreso y preparar el senado con todo lo que es este medio ambiente. Para que cuando venga el Papa, estén listos para recibirlo. Entonces, ah, dijo Don, yo tengo una pregunta. Si ustedes son especialistas, si son la primera guardia, la guardia delantera, que preparan el ambiente, preparan todo para la llegada del Papa sobre el medio ambiente. Quiero hacer una pregunta. Yo he leído el enciclical y al leerlo me doy cuenta que no es tanto sobre el ambiente, medio ambiente. Se trata más de la familia, se trata más de un día de reposo, se trata más de un, yo pienso que podría ser una ley dominical. ¿Qué le parece a usted? Y el, el sacerdote dijo, muy astuto, joven, has leído bien. La, la ley del medio ambiente es exactamente eso, una ley dominical. Entonces, ahí podemos ver que lo que pasó en Washington, que la ley del medio ambiente realmente es una ley dominical. Y la ley dominical ya llegó al congreso en junio, julio, agosto y septiembre de 2015. Pero ahora decimos, ¿y por qué tanto silencio? Yo no he escuchado mucho de eso. ¿Cómo es posible que ya entró y no se escucha más? Bueno, la hermana White dice lo siguiente, el movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema. Y muchos de que se unen al movimiento no saben hacia dónde tiende el corriente oculta. O sea, hay personas por atrás que están dirigiendo el asunto y no informan y los demás que se acoplan no saben a dónde van. Eso es importante saber y confirmar. La ley dominical ya está aquí y en la oscuridad ya entró al congreso, entró al senado, el Papa ya habló con ellos y está procediendo en silencio y oscuridad. Cuando ya se aplique la ley dominical, ahí vamos a saber todos. Pero va a ser como una sorpresa abrumadora. Muchos adventistas no saben. Nuestros líderes ni se han percatado. Yo no conozco de nadie en el liderazgo que está informando que ya llegó la ley dominical. Pero ya está en el gobierno americano, la ley dominical nacional está por implementarse y nadie sabe. Estamos esperando algún día que llegue y entonces nos vamos a preparar. Y va a ser muy tarde. Ahora, vamos a pasar ahora al tema de cómo arreglar malentendidos entre los hermanos. Muy pocas veces hay un acuerdo entre los hermanos, en todo punto, unidad de opinión. Todos tenemos diferentes opiniones, entendemos las cosas en forma diferente. Es el trabajo del Espíritu Santo unirnos. Es el trabajo de Dios llevar a su pueblo poco a poco a una comprensión unida. Pero, ¿qué hacemos con desacuerdos? Tenemos que entender cómo entre cristianos se trabaja con desacuerdos. Mira lo que pasa. Si algunos de ustedes me escribieron y estaban en desacuerdo, otros estaban en acuerdo, muchos me agradecieron. Pero, ¿cómo hago cuando estoy en desacuerdo? Una cosa, si yo no concuerdo con mi hermano o mi hermana, yo tengo el derecho y la responsabilidad de decir que no concuerdo y presentar mis argumentos. Pero, de ninguna manera un cristiano puede atacar o denunciar a otro cristiano. Intentar destruir a otra persona. Ese no es un espíritu de Dios. Y los que lo hacen están en el otro equipo. Hay personas de todo tipo. Dios tiene doctores de la ley que son hijos de él y tiene hijos humildes que no tienen ese entrenamiento. Pero, la forma de reaccionar define si uno es cristiano o no. Si yo reacciono con amor, cariño y oración por la persona con quien estoy en desacuerdo, esa es la forma correcta. Dios se encargará de corregirnos. Si soy hijo de Dios y tú eres hijo de Dios, Dios se encargará de arreglar esas cositas. Mantengámonos humildes y mantengámonos en oración y Dios va a hacer su trabajo. Yo soy Atalaya. Y como Atalaya, yo tengo una responsabilidad. Yo no soy profeta. Yo no soy hijo de profeta. No pretendo ser profeta. No pretendo dar fechas exactas que Dios me ha comunicado una voz del cielo. No, no ha sido así. Todo lo que yo comunico ha sido por oración, por estudio bíblico, por conversaciones, aprendiendo de otros también. Y Dios me va dando algo de comprensión sobre algo, como a cualquiera. Cualquiera de ustedes, cuando oramos y estudiamos, Dios nos va iluminando la mente. Pero no es un comunicado directamente de Dios. Todos estamos estudiando juntos. Pero como Atalaya, tenemos una responsabilidad. Mira lo que dice la hermana White. Así el clamor de paz y seguridad. Paz y seguridad es dada por hombres que no volverán a elevar su voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y la casa de Jacob sus pecados. Estos son perros mudos que no quieren ladrar. Son los que sentirán la justa venganza de un Dios ofendido. En el quinto tomo de Testimonios, página 211. Y además de eso, tenemos otra cita muy importante de Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 322. Dice, Hay personas que entienden y no quieren decir nada porque tienen miedo. Y capaz, ¿qué digo algo? ¿Qué van a pensar la gente? Yo me comprometo en sonar la trompeta con cierto sonido. Yo me comprometo en sonar el alarma cuando yo veo que hay peligro por adelante. Jesús nos dijo, ves tras ves tras ves. Nos dijo, velad. Lo que les digo a ustedes en Marcos 13, lo que les digo a ustedes, a todos les digo, velad. Entonces, si estamos velando, no nos va a agarrar sorpresa. Este, número 2. Mi compromiso número 1 es, como atalaya, sonaré la trompeta. Número 2. Yo soy adventista del séptimo día. Lo he sido desde mi niñez, mi padre, mi abuelo, pastores. Yo me he dedicado por vida a servir a la iglesia y predicar y llevar a cabo la misión de la iglesia. Yo voy a apoyar la iglesia y voy a llevar a cabo su misión y preparar gente para llevar a cabo la misión. Si por alguna razón en mi comunicado ya es posiblemente que he dado la impresión que no apoyo a la iglesia, les pido perdón. No era mi intención. Yo seguiré trabajando y apoyando a la iglesia. Pero el problema es que la iglesia está bajo ataque ahora. Todo lo que creemos, cada pilar de doctrina, cada cosa que lleva a cabo para nuestra misión, todo eso está bajo ataque. Naturalmente, como yo amo a la iglesia, voy a defender la verdad y voy a defender los principios. Pero yo me comprometo con usted que voy a seguir predicando y seguir apoyando a la iglesia en el crecimiento y la predica del tercer ángel. Otra cosa, me comprometo con una cosa más. Con la ayuda de Dios, aprovecharé cada oportunidad que tenga para predicar el mensaje de los tres ángeles. Y cada recurso que caiga en mis manos, lo voy a utilizar para llevar a cabo esa misión, esa tarea. Entonces, con esos tres puntos, al terminar ahora, estoy convencido, más que nunca, estoy convencido que el tiempo de gracia está por cerrarse para la iglesia ventista del séptimo día. No sabemos el día ni la hora. No podemos estar con plena certeza. Pero una cosa sí sabemos. Estamos cerca, aún a las puertas. Y que no nos sorprenda ese día como ladrón. Jesús dijo que viniendo repentinamente el Señor, los encuentre durmiendo. No queremos estar. El propósito de este mensaje y de lo que grabé la semana pasada o que prediqué en Honduras, es de despertar a alguien y decir, lo menos que puedes hacer cuando escuchas este mensaje, lo menos que puedes hacer es confesar tus pecados. Despertarte, pedirle a Dios que te perdone y te limpie de toda mundanalidad, toda maldad. Que te vistas del manto blanco de Jesús, que su justicia y que con la ayuda de Dios, poseído por el poder del Espíritu Santo, puedas cumplir con todo lo que Dios te pide. Cómo cumplir y obedecer la palabra de Dios, el Espíritu y profecía, en el área de salud, en el área de vestir, en todas las áreas de vida, que Dios tenga control completo de todo lo que somos y todo lo que tenemos. Ese es el propósito de este mensaje. Y lo que puedo decir es que cuando hagamos eso, vamos a estar listos. Y cuando estemos listos, no vamos a tener miedo. Que venga el juicio, que se cierre la puerta, vamos a estar adentro. Te va a dar a ti su paz. Te va a guardar del temor. Este es un mensaje hermoso. No hay razón para temer. Los que están preparados, esperan con ansias la venida del Esposo. Ahora, los que no están preparados y no han permitido que el Espíritu Santo los prepare con la lluvia temprana, tampoco van a recibir la lluvia tardía. Qué triste, ¿no? Para la mayoría de adventistas, sabiendo y conociendo la verdad, no se preparan. Entonces, el propósito de todos estos mensajes es despiértate, prepárate. Cristo viene pronto. Entonces, como dice el clamor de medianoche, el Esposo viene, salgamos a recibirlo. Ese es el mensaje. Que Dios te bendiga. Gracias.